La preocupación comenzó a reinar entre el personal de salud que labora en el hospital docente Padre Vigini, el cual fue cerrado por el Ministerio de Salud Pública por problemas de filtraciones y hundimiento en una de sus áreas. Tres veces después a la infraestructura no se le ha hecho ningún trabajo, permaneciendo cerrado sin ofrecer servicios. Solo la unidad de hemodiálisis ubicada frente al centro médico funciona con precariedades. Pero esa unidad de hemodiálisis sin el hospital, inclusive es imposible el buen funcionamiento de ella, porque los pacientes sometidos a hemodiálisis constantemente están en una emergencia, o sea, hacen edema aguda del pulmón, se le llenan los pulmones de líquido, y esos pacientes hacen otras eventualidades, que inmediatamente esos pacientes tienen que ser ingresados a la unidad de cuidado intensivo, y el hospital no está funcionando en lo absoluto. El temor expresado por los manifestantes es que existen los rumores de que quieren quitar el hospital por ser la zona altamente turística. Aquí está muriendo la gente, aquí hace dos semanas murieron cuatro pacientes, que vinieron a la emergencia y no hubo tiempo de llevarlo. Uno llegó al mojoso cuello y cuando llegó no había cama en cuidado intensivo, no había área en la emergencia, y qué es lo que se quiere y se está jugando con la salud del pueblo dominicano. A nosotros se nos dice que no quieren los pobres porque rivalizan y que le dan una mala impresión a los turistas, pero este país es de nosotros, no es de los turistas, y quien mantiene este país somos nosotros, son nuestros impuestos, porque los turistas vienen y a veces ni siquiera gastan aquí un centavo. El cierre afecta sensiblemente a miles de personas de distintos puntos del país, ya que mensualmente el centro ofrecía un promedio de 6 mil consultas, atendía 2 mil 500 emergencias, se realizaban 400 internamientos, 300 cirugías electivas y de emergencia, y el promedio de 3 mil 600 imágenes entre sonografías, rayos X, tomografía, entre otras. Les informó Carolina Lorenzo.